Aquel trágico 11 de septiembre, Sam Hughes corría desesperado de un lado para otro buscando noticias acerca de su esposa que trabajaba en el World Trade Center. Mientras eso, Melissa, la esposa, llamaba para casa y dejaba para su esposo un mensaje en la secretaria electrónica. El mensaje decía, Sam, yo solo quiero que sepas que te amo. Estoy presa y creo que voy a morir, pero quiero que sepas que te amaré para siempre. Yo pienso ahora en la cruz de Cristo, aquel trágico viernes en la tarde, en medio de las tinieblas del Calvario, Jesús abría los brazos y te decía, hijo, voy a morir. Solo quiero que sepas que te amaré para siempre. No me importa quién eres ni cómo vives, nunca dejaré de amarte. Y yo quisiera que te acuerdes de esto. El Señor Jesús no te ama por lo que eres, por lo que tienes, por lo que haces o por lo que no haces. Él simplemente te ama. Y si amor no es capaz de conquistarte, nada más lo será. ¿Por qué hoy día no vas a trabajar con la seguridad del amor maravilloso de Jesucristo?